Cada mañana al despertar, miro tu foto porque no estás Y tu recuerdo me acaricia, me atormenta y me consume el alma Y me pregunto por qué no estás, por qué te tengo que olvidar Ay, dime cómo yo me hago para arrancarte de mis pensamientos Y no lo puedo soportar, yo no me puedo resignar A esta ausencia tan dura que invade mi ser Ay, dime cómo olvidarte, sacarte, si es que yo no puedo Ay, dime cómo quitar de mi boca tu lindo recuerdo Pero dime cómo dejar de pensarte, si es que te quiero Ay, dime cómo quitar de mi boca este lindo recuerdo Dime cómo Y me consumo en la soledad, baby regresa, no puedo más Me refugio en el alcohol porque no aguanto más el sufrimiento Me pregunto por qué no estás, por qué te tengo que olvidar Ay, dime cómo yo me hago para arrancarte de mis pensamientos Y no lo puedo soportar, yo no me puedo resignar A esta ausencia tan dura que invade mi ser Ay, dime cómo olvidarte, sacarte, si es que yo no puedo Ay, dime cómo quitar de mi boca tu lindo recuerdo Pero dime cómo dejar de pensarte, si es que te quiero Ay, dime cómo quitar de mi boca este lindo recuerdo Dime cómo Dime cómo ¿Cómo arrancarte de mi alma, si para mí tú eres todo? ¿Cómo arrancarte de mi alma, si para mí tú eres todo? ¿Cómo arrancarte de mis pensamientos? Ay, dime cómo Eres terrenur y pasión, eres lo que más adoro Ay, dime cómo Ay, dime cómo Cómo te arranco del alma Ay, dime cómo Estoy adicto a tu piel, si no regresas lloro Cómo Si eres tú mi gran tesoro Cómo Mi nena linda te adoro Cómo arrancarte de mi alma, de mis pensamientos Cómo arrancarte de mí Ay, dime cómo 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 ¿Cómo arrancarte de mi alma, si para mí, si para mí Ay, dime cómo Ay, dime cómo Ay, dime cómo Ay, dime cómo